... Hoy empieza la campaña de vacunación, tal cual todos los años, nos da muy buenos resultados, muy buenas estadísticas en materia de salud, mucha prevención, acá en Martínez, en Boulogne, en Bajo Boulogne, en Villaherina, en Bécar, en todos los lugares, de manera simultánea se inicia esta campaña de vacunación. El resultado de esto es muy bueno. Las buenas estadísticas que tiene San Isidro en materia de salud tienen que ver con que hace muchísimos años lleva adelante la práctica de la prevención con, entre otras cosas, la vacunación. Hemos salido, como todos los años, segundo trimestre del año, con nuestras postas sanitarias de vacunación. Estas postas sanitarias cuentan con personal de enfermería, enfermeras vacunadoras, médicos clínicos, médicos pediatras, infectólogos, que puedan resolver cualquier inquietud por parte de la población. La gente se lleva una certificación de la vacuna que recibe y la vacuna es bosta de absoluta gratuidad para todos los habitantes. Ah, me parece bárbaro, porque yo vivo en Olivos y no hay tanta promoción de este tipo. Y como nací en Martínez, siempre vuelvo a mi barrio, Martínez, San Isidro. Perfecta, perfecta, porque yo tenía que pedir la orden y bueno, acá yo vine y me la hice en 5 minutos. Así como hacemos corazón saludable durante el año, que es la prevención de tomar la presión, de saber el colesterol, saber el índice de glucemia, hacer las preguntas respecto de cuáles son las mejores conductas a llevar en materia alimentaria, en materia de cuidados, en materia de romper con el hecho de estar siempre bajo el encierro, etc. Me parece que hay una muy buena actitud por parte de la ciudadanía. Lo que tienen es que poder enterarse de que se inicia el periodo de vacunación.